Para los que no entienden estos temas, estamos hablando de un espíritu y no de un animal físico, ya que en los comentarios hablan de perros terrenales, para las personas que no tienen madurez espiritual, no juzgue estos temas sin tener entendimiento de las cosas espirituales, bendiciones, el espíritu del perro es la contaminación espiritual, el diablo atacará a las víctimas de dos maneras importantes, primero, marido y mujer, muchas personas experimentan sueños húmedos y siguen viendo a un esposo o esposa en particular con regularidad, segundo, otro es la proyección del espíritu de la inmoralidad en vidas de víctimas inocentes, cuando este espíritu se haya inyectado completamente el veneno en las vidas de sus víctimas e irán manifestando cada forma de comportamiento inmoral, a menudo las víctimas no son capaces de controlar su apetito sexual, algunas personas han sido iniciadas en el culto del perro, van de un lugar a otro teniendo hijos, en todas parte, y esta superficie cuando mueren, para experimentar la libertad del poder del perro debes orar contra el espíritu del perro haciendo guerra espiritual, en ayunos, y oraciones, escrituras, Efesios 4 a 8 10, en Deuteronomio 23 18, el Señor describe lo que se conoce como perros, no traigas el alquiler de una prostituta, o el precio de un perro, en la casa del Señor tu Dios, por cualquier voto, porque incluso ambos son abominación en el Señor tu Dios, podemos ver la forma en la que la Biblia maneja el problema, la Biblia se refiere a homosexuales y lesbianas como perros, cualquiera que haya participado en este tipo de cosas tendría que recibir la liberación del espíritu del perro, el Salmo 22 y 16 dice, para los perros me han amplié, la asamblea de los malvados me ha agujereado, me atravesaron las manos y los pies, los perros también incluyen hombres y mujeres que usan cualquier material para excitar sexualmente, es decir, masturbación, el espíritu dentro de esa gente es el espíritu del perro, el versículo 20 del Salmo 22 dice, entrega mi alma de la espada, mi querida del poder del perro, significa que los hombres malvados y los enemigos de Cristo también son mencionados como perros, Isaías 56 horas y 10 minutos 11 dice, sus vigilantes son ciegos, todos son ignorantes, todos son perros tontos, no pueden ladrar, dormir, acostarse, amar al sueño, si, son perros codiciosos que nunca pueden tener suficiente, y son pastores que no pueden entender, todos se ven a su manera, todos por su ganancia, desde su cuarto, en lo que antecede, la Biblia se refiere a falsos profetas como perros, por lo tanto, si las consultas, el espíritu del perro te entrará, 2 Pedro 2, 20 a 21 dice, si después de haber escapado de la contaminación del mundo a través del conocimiento de la Señor y Salvador Jesucristo, están de nuevo enredados en ellos, y superados, este último extremo es peor con ellos que el principio, porque había sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la rectitud, que, después de haberlo sabido, que se turnó del santo mandamiento que les había sido entregado, pero les ha pasado de acuerdo con el verdadero proverbio, el perro se vuelve a su propio vómito de nuevo, y la cerda que fue lavada a su revolcarse en el fango, todos los alejaste y son mencionados como perros en la Biblia, Apocalipsis 22 a 15, dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, la Biblia llama a todas las almas perdidas perros, y dice que estarán fuera, lo harán no estar dentro, así que, cuando el salmista dijo, entregar mi alma del poder de los perros, aquí los síntomas del espíritu del perro en una persona, número 1, duermes por ahí, número 2, tienes hijos fuera de tu casa matrimonial, número 3, tienes una lujuria sexual incontrolable, número 5, están casados y al mismo tiempo ver a tu ex, número 6, te masturbas y no puedes parar, número 7, piensas en el sexo todo el tiempo, número 8, tienes sueños húmedos, número 9, es tu esposa infiel, número 10, vienes a casa tarde y estás feliz de estar divirtiéndote con mujeres y amigos, número 11, desnudar a una mujer o a un hombre con los ojos, si la mayoría de tus respuestas son sí, entonces tienes el espíritu del perro, y necesitas liberación, en el nombre de Jesús.